Señor Pichimalo, de los cargos por agresión, alteración a la paz, traumas psicológicos, lagunas mentales, homicidio involuntario a través de su música, raperos wannabe, ¿usted se declara? Tipo tranqui, deje ese guille de Daddy Yankee, yo te escucho y me río más que viendo Sanky Panky, pero cambio de humor fácil como un bipolar y la comedia en tragedia te la puedo transformar, ataco con sigilio, casi sueño no concilio porque siempre estoy rimando poemas como Vigilio y no soy Dávila, mi vista 2020 es de águila tu estilo y tu flow, de baboso como Sábila, todos mis valores a veces sufro de amnesia la chiquitita quiere que yo vaya pa' la iglesia, mi corazón es puro y aunque reconoce a Dios no es que hable con el diablo, pero si escucho una voz que me dice que los mate, que los queme, los remate los deja irreconocibles ya que son un disparate, muerte para el jefe, paliza pa' la alicate tortura pa' el choto, aunque no me importa que me delaten de matar huele bichos como tu culpable, de abusar de los abusadores soy culpable de odiar a los cuercos me declaro culpable, culpable, no hace falta ni testigos que hablen de repugnar la hipocresía soy culpable, de arrastrar los envidiosos me declaro culpable de ser un matador, confieso que soy culpable, culpable, no hace falta ni chotas que hablen ya no eres papagayo, ahora repites como el loro, y lo que te frustra que ni los tuyos te hacen coro, yo nací con este don y por eso te incomodo, ya yo te demostré, te mate de cualquier modo, cuenta uno, dos y tres, relax a lo que te acomodo, donde debes de estar puerco, bañándote en el lodo, no es puro chiste, abusador tengo de apodo, abusé tanto de ti que tu combo te dio de codo, si quieres joder yo jodo, si quieres tirar ni modo, yo te arrastro aplastimado para que se enteren todo, yo vivo a lo loco y no valoro los por poco, no falles cuando tire porque yo cuando los toco es pa' matar a rematar, los revivo y los achoco, los prendo en fuego y les derrito hasta los mocos, mato lento para escuchar en sílabas cortadas, sus últimas palabras, hasta que no digan nada, ah, hasta que no digan nada cabrón me te estoy ahogando, oye, cabrón, tú no te buscas nada conmigo brother, oye, dos ajastra matau cabrón y con esta me declaro culpable, me declaro culpable, oye, no te dejes llevar, a veces el que menos tú piensas es más calle que mucho, usted lo que es un mamón, cabrón, no tienes nada, neta, no te buscas nada, ah, como dijiste, yo sí soy un MC, yo sí tengo electric, hue puta, oye, quiero aprovechar para mandarle un saludo yambutiterito, Willy Ranky, la calle chatinta, ambición diamante, cabrón te llevo, Choco Suárez, oye, son colegas que apoyan a otros colegas, no son fanáticos, son colegas que apoyan a otros colegas y eso se les lleva siempre, pichimalos pa', pumacao, puñetas, qué paso oye no se buscan nada cabrón no te buscan nada